Hola nuevamente, el día de hoy veremos en este vídeo cómo crear una retícula modular en Adobe InDesign para poderla aplicar a nuestros documentos. Lo primero que debemos hacer es crear un nuevo archivo. Este archivo puede tener cualquier tamaño. Como referencia por la asignación que tenemos, seleccionaré el tamaño carta. También podemos utilizar cualquier tipo de unidades. Sin embargo, a mí me gusta trabajar con pulgadas pensando que este será un documento para impresión. Vamos a empezar con dos páginas y estas páginas deben de estar marcadas como páginas opuestas para que tengamos una encima de otro y aquí solo tenemos dos páginas. Eso es lo único que configuraremos. Trabajaremos con una columna y con el medianil que ya viene por defecto. Haré un clic en crear. Una vez que se ha creado nuestro documento, veremos que ya tenemos las dos páginas que acabamos de crear. Trabajaremos sobre la primera. En esta primera página vean que nada más tengo una columna. Así que lo primero que debo de hacer es definir la cantidad de columnas que voy a utilizar. Estaremos creando dos retículas. Una retícula de 3 por 4 módulos y otra retícula de 6 por 8. Empezaremos creando la retícula de 3 por 4. Lo primero que haré es ir al menú maquetación y selecciono márgenes y columnas. De esta manera podré personalizar la cantidad de columnas en la que está dividido mi documento. Los márgenes los trabajaré en este momento por defecto, así que en el número de columnas cambio a 2, 3 columnas. Acá mismo vean que podríamos aplicar varias columnas dependiendo lo que necesitemos. Sin embargo, estamos trabajando con una retícula modular de 3 por 4 módulos. Empezaremos con 3 columnas. Manejaremos el medianil por defecto y hacemos un clic en OK. Ahora necesitamos colocar las filas para poder crear los módulos y de esta manera poder convertir esta retícula de columnas a una retícula modular. Nuevamente, para hacer esto nos vamos al menú maquetación, nos vamos a crear guías y ahora tendremos una ventana en la cual nos pregunta el número de filas y número de columnas que queremos. Como esta es la opción de crear guías, también podríamos crear columnas. Sin embargo, como ya las hemos creado con el documento, no sería necesario utilizar esta opción. Así que dejaré las columnas en 0 y trabajaré con el número de filas. En este caso necesitamos crear 4 filas. Así que cambio a 4 el número de filas y vean que ahí ya tenemos básicamente los módulos creados. Podemos encajar la parte de los módulos a la página o a los márgenes. Personalmente me gusta encajarlos a los márgenes porque queda un módulo mucho más cuadrado. Si lo hacemos a la página, el módulo tendrá o tendría que ser cuadrado tomando en cuenta el margen y vean que podríamos tener módulos que parezcan mucho más horizontales. Nuevamente, esta es una preferencia a la hora de trabajar con la retícula modular. Así que podrían encajar a cualquiera de estos. Yo lo dejaré en margen. Luego hago un clic en OK. Y aquí ya tenemos nuestra retícula modular. Esta retícula modular, recuerden, tiene 3 módulos horizontales y tiene 4 módulos verticales. De ahí el nombre de retícula modular 3x4. Ahora pasaré a la página número 2 y crearemos utilizando el mismo proceso una retícula de 6x8. Paso número 1. Decíamos definir la cantidad de columnas. Así que vamos al menú maquetación, márgenes y columnas y seleccionamos en el número de columnas 6. De esta manera tendremos dividido todo nuestro formato en 6 columnas. Trabajaremos con el mismo margen y también con el medianil por defecto y hacemos un clic en OK. Y ahora puedo ir nuevamente al menú maquetación. Selecciono crear guías. Y en crear guías trabajaremos con 8 filas. Fila 1, 2, 3, 4 hasta llegar a la fila número 8. Vean que si trabajo con menor cantidad de filas, por ejemplo, fila número 7, empieza a quedar un módulo mucho más rectangular. Nuevamente, si necesitamos o queremos tener una retícula que a nivel de módulos no sean totalmente cuadrados, podemos utilizar una menor cantidad de filas. Y si no, lo indicado es que siempre trabajemos con este estándar. Por ejemplo, la retícula modular de 3x4 y la retícula modular de 6x8. Vean que ahora ya tengo las 8 filas que voy a crear. Nuevamente, me aseguraré que no estén encajados a la página porque si no se vuelven algunos mucho más rectangulares. Y si lo coloco en márgenes, ahí tenemos la proporción exacta. Ahora hago un clic en OK. De esta manera es como podemos ir creando nuestras retículas modulares. Ahora podríamos colocar el contenido que necesitemos. Sin embargo, cuando pasamos sobre cada uno de estas páginas y pasamos sobre las filas, vean que se selecciona. Entonces podríamos accidentalmente mover esa guía que hemos creado. Acá la recomendación es que una vez que estén creadas, podamos hacer clic derecho fuera del documento, ir a cuadrículas y guías y seleccionar la opción que dice bloquear guías. También acá está el método abreviado utilizando AL, COMMAND y punto y coma para poderlo aplicar. Una vez que seleccionamos bloquear guías, veremos que ya no las podremos arrastrar de una manera accidental. Si las queremos volver a mover, entonces deberemos nuevamente de hacer clic derecho, cuadrículas y guías y desactivar la opción de bloquear guías. Ahora que ya se encuentran bloqueadas, vean que puedo colocar el contenido que necesito. Y siempre aunque estén bloqueadas, el programa detecta que hay una línea guía cerca de donde estoy trazando y hace que se magnetice de manera fácil. Entonces el hecho de tener bloqueadas las líneas guías no quiere decir que vamos a perder la capacidad del programa para poder alinear y para poder magnetizar los contenidos a ese elemento. Acá tenemos la parte de esta retícula de 3x4. Lo mismo tendríamos que hacer en la página número 2, en la cual ya podríamos empezar a colocar el contenido. Notarán que el bloqueo de las guías se hace nada más una vez por documento. Así que esta guía ya se encuentra bloqueada. Nuevamente resaltaré acá la parte de los seis módulos horizontales y los ocho módulos que tenemos verticales. De esta manera pues nada más voy teniendo una guía un poco más precisa del resultado que acabamos de tener. Si quieren saber un poco más sobre retículas, les recomiendo el libro Diseñar con y sin retícula, en el cual tenemos la opción de conocer los diferentes tipos de retícula modular. En esta ocasión hemos trabajado una retícula modular de 3x4 y también trabajamos una de 6x8. Sin embargo, hay estándares que podemos utilizar, como por ejemplo la retícula de 3x6, la retícula de 5x8, 5x12 o la retícula de 9x14. De esta manera es como podremos también ir teniendo conocimiento de las diferentes cantidades de módulos que podemos utilizar y asimismo tener mayores posibilidades y combinaciones a la hora de colocar nuestros elementos de diseño. Eso ha sido todo por este vídeo. Espero que les haya servido la información y cualquier duda o consulta recuerden que los leo en los comentarios. Saludos.